Chantada la número 2, Cumanacoa Star y se da la partida en la cuarta carrera del programa y bien pareja la salida. Carolina del Norte viene ahí a la lucha por el primer lugar con Espectadora, Espectadora por la parte central. Carolina del Norte, la Tordilla corre en el segundo, Refinada viene para el tercero, Chantada corre en el cuarto. Mientras que Claudia Karina se acomoda en el sexto por la parte de afuera. La yegua Catira Yadro se está quedando ahora junto con la yegua Cumanacoa Star en la cuarta carrera del programa. Domina la número 5, Carolina del Norte, Carolina del Norte en la delantera insistiendo por la parte interior. Mientras que sigue insistiendo Espectadora por la parte más externa, Espectadora y Carolina del Norte en lucha por el primer lugar. Desde el fondo se mueve bien Catira Yadro por la parte exterior en plena recta final de Carolina del Norte por la parte interior. Insistiendo contra Espectadora, pero esta está dominando claramente la prueba. Ahora Claudia Karina asoma por la parte exterior. Claudia Karina viene con fuerza y Chantada viene para el tercer lugar. Insistiendo Espectadora, Claudia Karina y también Chantada por la parte de afuera. Claudia Karina viene a dominar la carrera. Chantada insiste por la parte exterior. Chantada contra Claudia Karina. Claudia Karina Chantada por fuera. ¡Pueso y viene! Chantada para ganar la cuarta carrera. Claudia Karina en el segundo. Espectadora en el tercero. Y Carolina del Norte en el cuarto. En el quinto lugar refinada. Catira Yadro y la yegua Cumanacó están en los últimos puestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!